¿Por qué la situación tiene que estar atrapada, eh? ¿Dónde están los cuartos? No hay chela por ningún lado. ¿Qué uno va a hacer? Bienvenido a la balanza de la nueva generación. Para saber su peso exacto, solo tiene que introducir una moneda de cinco pesos. ¿Una moneda de cinco pesos? Luego, usted se sube y yo hago lo demás. Gracias. ¿Qué va a hacer con que me diga el peso? Si me diera un palé, fuera mejor. Ay, usted pesa 134 libras. Usted mide 1,60 de estatura. Hoy es un día especial para usted. Especial, no hay de mallita. Un consejo de la máquina. Un consejo de la máquina. Hoy es un día muy bueno para que usted juegue. ¿Juegue? No joda conmigo. Llévese de mí. La máquina sabe mucho. Juegue. Así me dijo el horóscopo. Y esta mañana me comió la mano. Para que usted vea que yo no me equivoco. Llévese de mí. Juegue. Buena idea. A lo mejor ahí está lo mío. Buena mi hogar. La unción de las doce. Fue bueno fatalizar para mí. Yo nunca he tenido suerte con el juego. Voy a jugar. Piento todo. Perdí todos los cheles que tenía. Empeñé la estufa. Mi casa. ¿Por qué no dijiste que juegue? Que yo estaba de suerte hoy. ¿Eh? Animal. Yo le dije que juegue, pero con sus hijos. No en el casino. Gracias. Ay, bueno no, bueno no, bueno no. ¿Me gustaste un lente con mobillito? Ay, mira, mira. Ay, acá, 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 acá. Ay, qué no me he hecho. Ay, qué no me he hecho. Mi amor, ya yo llegué a la... Pero venga acá, Dario Contreras. Ay. ¿Qué significa esto? Bueno, ya, a ver, eh. Pero, 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 oito. Ay, mi amor, tú no me lo vas a creer. Tú sabes que ese mueble es nuevo de ayer, ¿verdad que sí? Sí. Mi vida, yo quería comprobar a ver si aguantaba cuatro. Y te tengo la noticia. ¿Qué? Óyeme, soportó cuatro gente y ahí no se rompió. Qué chulo. Ay, no me digas. No, 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 el alma de fuego se limpia. Sí, sí, el alma de fuego se limpia. Y siempre tengo una... Yo la he quedado a baño. Mira, ese es el que tirado siempre está y duras así. La que limpia en la polva de otro melletra es así. La madrecita que tú te has cogido conmigo. No, no, no. Óyeme, te voy a aconsejar que te voy a tener que votar. O matas, o que no más. ¿Tú quieres pelear conmigo? Ven, camina, camina, camina. Sin alma, ven, sin alma. Ven, sin alma, ven, camina, ven. Perdón. Ven, es alto, poné. Saludos, buenas. Saludos. Buenas. Como usted quería hablar, usted es el supervisor. Tengo una queja muy fuerte. Guachimán, queja. El guachimán que estaba de esta compañía en mi tienda, se metió a mi tienda y me robó 5 millones de pesos en joya. Y yo quiero saber, en joya sí, y yo quiero saber si está aquí o si usted lo ha visto. Porque lo voy a meter preso. Nosotros lo encontramos extraño que el muchacho no sea reportado aquí, pero en la empresa tiene guachimanes, pues no se hace responsable de robo de nadie. ¿Y no se hace responsable? Vamos para cuidar y si uno... Yo voy a ir a la policía. Son cosas personales que toma el guachimán, no mentablemente. Voy a ir a la policía. ¿Y cuánto fue? ¿Y cuánto fue? 5 millones de pesos. ¡Ven, ven, ven! Se preocupó. No se preocupe, que yo voy a ir a la policía. Lo que me hace, lo que me hizo ese desgraciado... Me lo desacreditó. Por no hablarme a mí. Óigame. ¿Vaya tomarse una patillita? Yo estoy indignado. Oye, indignado. Llévate cuatro y deja uno, pero cinco. Oye, señor, ¿qué es lo que se llama? Y que lo vea calladito. Oye, pero tú... Oye, 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 oye. ¿Y tú estás vivo todavía? ¿Qué pasó? Aquí viene una doña que tú te tomaste 5 millones de pesos de joya. Y Porfirio está ahí, mira, que está... ¿Y qué es lo que tú ves? Vende para que te salga. Vende, desaparece. Te va a matar. ¡Ay, a mí, a mí, a mí! ¿Qué me importa? ¡Oh, caramba! Bienvenido, muchachos. Hace el escopete. Porfirio, ¿cómo lo sabe, Porfirio? Sí. ¡Ay, su carajo! Véngase ahí. ¿Quién no quiere un cafecito con cremola? Sí, con cremola. Quiere un cigarrillo. Hay una camita ahí que es la mía. Yo nunca se la aprieto a nadie. ¿Quiere dormir? No, Mauricio, ya no. ¡Oyeme! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esperse, esperse, 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 esperse. ¿Así que usted trata un delincuente? Delincuente no, así yo trato a los millonarios. ¡Ven para acá, ven!